¿Sabías que? Según la OMS, en la actualidad hay más de 55 millones de personas que viven con Alzheimer en el mundo, mientras que en Chile son alrededor de 200.000 personas. Estos datos indican que estamos ante una epidemia, lo que implica un problema de salud pública. Respecto a este diagnóstico, el concepto de identidad ocupacional es especialmente relevante, el cual corresponde al sentido compuesto de quién es uno y quién desea llegar a ser como ser ocupacional. En el caso de las personas que padecen Alzheimer, debido a la alteración progresiva en sus habilidades, comienzan a tener dificultades para reflejar dicha identidad ocupacional durante su participación diaria. Esto genera la problemática de que su entorno cercano, por la falta de información y prejuicios sobre este tema, deje de involucrarlos en las actividades que realizaban previamente, perjudicando su desempeño y, en consecuencia, su identidad ocupacional, a través de rutinas insatisfactorias y poco variadas. Por lo tanto, el propósito de este estudio será analizar el impacto de la enfermedad de Alzheimer en la identidad ocupacional de adultos mayores en Chile a medida que progresa. Se realizará una investigación cualitativa en la que se postula que, aunque las funciones corporales y habilidades cambien, la identidad ocupacional no se pierde, sino que se transforma. Es por esto que queremos proporcionar información respecto a esta temática para derribar los mitos y prejuicios que existen en la sociedad chilena acerca de que estas personas que padecen esta patología ya no pueden participar en sus ocupaciones. Queremos devolverles la dignidad para que puedan volver a participar. Ahora te invitamos a leer este estudio y formar parte del cambio. Derribemos las barreras en la participación de las personas con Alzheimer. ¡Gracias!